Están viendo para comprar, normalmente vienen, miran el juguete, lo analizan y al día vienen a comprarlo. La gente ya está saliendo, está saliendo a ver regalitos para familiares, para amigos, para uno mismo también se empieza a ver, digamos, qué es lo que se quiere poner para las fiestas, ya sea 24, 31. Es imposible, no alcanza la plata, no se puede, como otros años, que uno al menos se da con gustito. Los que más llevan siempre son productos que están en televisión, el precio varía muchísimo entre los productos. Tenés productos de 300 pesos que están pidiendo mucho, hasta artículos de 4.000 pesos que también te llevan. Hay gente a la que le parece cara, a la que le parece regular, pero no se está escuchando mucho que se quejan del precio, porque también te está subiendo todo por eso. Siempre la carga emocional del fin de año y de Navidad hace que la gente quiera comprar regalos para todas las familias, pero después la realidad que está viviendo el país hace que empiece a restringirse los regalos. Sí, sí, estuve mirando, muy caro. Muy caro todo. Sí, muy caro, sí, sí, sí. Este año se ha hecho. Este año se ha hecho. Exorbitante. Muy, sí, sí, ya, ya demasiado, alevoso. Sí, la verdad que hay que pensarlo dos o dos, tres veces como para, para, cada vez se hace más difícil, la verdad. Y así, el esfuerzo. Sí, obvio, obvio, como para tratar de pasar en familia, que tengamos, digamos, lo esencial. Y bueno, vemos cómo estamos. Si hay para todos, para todos. Y si no, bueno, para los más chiquitos. Para los más chiquitos. Y si no, bueno, para los más chiquitos.